Volvió el fútbol de Primera División, volvió la Superliga y Boca se presentó en Rosario ante Newell's Old Boys. Fue empate 1 a 1 con la vuelta de Maxi Rodríguez después de actuar un año y medio en Peñarol. Y la presentación de Gustavo Alfaro como técnico oficialmente en Boca Juniors, teniendo en cuenta que ya había dirigido a Boca en un par de amistosos en Mar del Plata. Newell's se va a poner en ventaja con este golazo de Maxi Rodríguez. La vuelta del ídolo, el reencuentro con su público, excelente pegada de Maxi para el 1 a 0 de Newell's Old Boys. Después Boca iba a tener varias chances con Darío Benedetto como esta. Y finalmente el mismo Benedetto sería el autor de la igualdad para Boca en el minuto 32 del segundo tiempo. Desborde de Mauro Zárate, le va a quedar a Benedetto que conecta y empata para Boca Juniors. Fue 1 a 1 en la presentación oficial de Gustavo Alfaro como técnico de Boca Juniors.